La piscina de mi barrio Tortilla de patatas El devorador de calabazas de Penélope Mortimer Sexo en Nueva York Porque además es que estoy enfadadísima Porque es que es una serie que creo que si se hubiera estrenado en esta última década Hubiera tenido todavía más repercusión de la que tuvo Pero sí que pienso que en el momento en el que se estrenó Y porque era una serie protagonizada por mujeres, etc No se le dio la relevancia que tenía Y la veían como un producto de mujeres Y es una serie divertidísima Con una protagonista que es una Woody Allen en mujer Increíble, vamos Pipas Como pipas me comían los capítulos Mirando Twitter Qué desgracia Pero es que es un agujero negro de perder el tiempo Divertidísimo por otro lado El cuerpo de mi chico desnudo en la cama La Gran Vía de Madrid La Playa de los Muertos La pena es que como es de piedrecitas no se puede ir con niños Y ahora ya puedo ir menos, pero me encanta El mar Mediterráneo Porque me recuerda a toda mi adolescencia Todos esos veranos que he pasado en Gandía, en Benidorm Oren Me encanta Bueno, yo no soy nada así varita Entonces, no te puedo decir así como un restaurante en particular A mí cualquier bar, rollo tasca, que me sirva unas patatas bravas Me gusta en cualquier ciudad de España Bueno, me pone muy nervioso Muy nerviosa todo lo que sea Música para relajarse O sea, consigue en mí justamente el efecto contrario Y, hombre, pues música para el verano Cualquier cosa que nos sirve para bailar Ahora mismo estoy muy a tope con Bellacoso De Bad Bunny y Residente Y a tope con el requetón Cualquier cosa que nos sirve para bailar